Cuando uno le habla de tecnologías biónicas, asocia a uno esto a darle como superpoderes al ser humano. Hay varias definiciones, pero más o menos está enfocado a entender los sistemas biológicos, modelarlos y a partir de eso buscar cómo pueden interactuar con los seres vivos. Biónica, la evolución del ser humano. Las tecnologías modernas están permitiendo imprimir tejidos. Entonces se hace un scaffold donde van a crecer unas células y se van a poder producir órganos, casi que de forma 3D.